Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal de Composite. El día de hoy hablaremos acerca de cómo descargar WhatsApp en iPhone por primera vez. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. El iPhone, desarrollado por Apple, es uno de los smartphones más populares y utilizados a nivel mundial. Una de las razones de su popularidad es la amplia gama de aplicaciones disponibles para su descarga en la App Store, que es la tienda de aplicaciones de Apple. Entre estas aplicaciones se encuentra WhatsApp, que es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más popular. Para descargar WhatsApp o cualquier otra aplicación en iPhone por primera vez, primero debes abrir la App Store. Una vez que la App Store está abierta, puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrar la aplicación que decides descargar. En este caso buscarás WhatsApp. Una vez que has encontrado WhatsApp en los resultados de búsqueda, puedes seleccionar la aplicación para ver más detalles, como la descripción de la aplicación, las valoraciones de los usuarios, comentarios de algunos usuarios y las capturas de pantalla. Para descargar la aplicación solamente debes pulsar en el botón Obtener o en el precio de la aplicación si es que fuese una aplicación de pago. Este botón iniciará el proceso de descarga de la aplicación en tu iPhone. Durante el proceso de descarga es posible que se te pida que verifiques tu identidad con Touch ID, Face ID o introduciendo tu contraseña. Esto es una medida de seguridad para asegurar que eres tú quien está descargando dicha aplicación. Una vez que la aplicación sea descargada e instalada en tu iPhone, puedes abrir la aplicación desde tu pantalla de inicio. Para WhatsApp, después de descargar e instalar la aplicación, pues tendrás que abrir WhatsApp y aceptar las condiciones del servicio para avanzar a la siguiente pantalla. Luego registra tu número de teléfono. Si existe una copia de seguridad de tus chats, puedes restaurarla en este momento. Descargar WhatsApp o cualquier otra aplicación en un iPhone con primera vez realmente es un proceso muy sencillo, directo y hasta rápido. Sin embargo, es importante recordar siempre leer las descripciones y las valoraciones de las aplicaciones antes de pasar por este proceso de descarga. De esta manera te asegura de que son adecuadas para tus necesidades estas aplicaciones. En conclusión, descargar WhatsApp o cualquier otra aplicación en un iPhone con primera vez es un proceso realmente sencillo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si esta información te da gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.